Hola que tal amigos de Insular Pre, nos encontramos sobre el gramado del Memorial Estadio Amos Dufis de la Isla de Providencia, cuando personal de la Cancillería de la República se acerca con el objetivo de realizar pruebas deportivas y realizar un intercambio a mediados del mes de septiembre en territorio jamaiquino. Dos atletas provincianos se preparan para llegar hasta allá, Gerald Brown, bienvenido, y en una primera instancia cuéntanos, ¿dónde nace tu afición por el deporte del atletismo? Desde pequeño me ha comenzado a gustar el deporte este, de correr, de salir adelante. ¿Cuál es la prueba que más te gusta, la que más te fascina, las pruebas de resistencia, las pruebas de fondo o las pruebas de velocidad? Pues primero que todo me gusta tener rivales fuertes y dar todo lo que tengo. ¿Y Gerald, cuánto tiempo practicando este deporte? Apenas un año comencé. ¿Dónde practicas aquí en Providencia? Pues voy al estadio de básquetbol, practico un rato y después voy en esto. ¿Y ya te dijeron para qué es esta convocatoria? Ajá, ajá. ¿Para dónde vas? A Jamaica.